Buenas tardes queridos amigos, nos encontramos acá en casa de Doña Cande, queridos amigos, en compañía de las cuatachas. Hola. Y pues también a fondo tenemos a los abuelitos de Tomasa. Ella estaba agarrando señal. Papá, ella es muy nerviosa. Y ahí tenemos a Doña Cande también, ¿verdad? Que por supuesto de ella se tratará el contenido en esta hermosa tarde, ¿verdad? Entonces, ahí pues no sé si María o Tomasa nos van a comentar. Así es, queridos suscriptores. Como habíamos mencionado en un video anterior donde mi mamá hacía sus tareas. Y pues como les estábamos contando anteriormente, ¿verdad? Que mi mamá pues casi todos los días ella hace planas acá en la casa. Y aparte de eso, pues también se le ayuda un poco, ¿verdad? Para que ella pueda y vaya avanzando en leer. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que ella gracias a Dios ya está aprendiendo bastante. Y ahorita vamos a repasar lo que ella... Todo lo que hace, ¿verdad? Pero no todo porque hace un montón de planas. Entonces, acá tiene unas. Y ella lo va... Va a leer, ¿verdad? De lo que ha aprendido. Lo que se le ha enseñado, pues... Ahorita con el tiempo que llega, pues ya... Ya puede leer un poco, ¿verdad? No al 100. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que ya ella ya está aprendiendo a leer. Y eso es muy importante. Bueno, acá mi mamá ya había hecho estas planas, como pueden ver. Ay, qué tipo de... Muy grande las letras, dice. Ahí está bien. Miren, acá tiene... Tiene planas. Esto ya lo hizo ella. Acá también ya se le puso más. Bueno, ahorita lo que queremos es que mi mamá, pues... Como ella empezó haciendo las bucales, el abecedario... Y todo eso, ¿verdad? Y pues se le fue enseñando, se le fue explicando, ¿verdad? Cada letra. Bueno, entonces, acá ella nos va a leer un poquito de lo que ella misma ha hecho, ¿verdad? Entonces acá, Marcelo, no sé si puede enfocar ahí. Ya estuvo. Bueno, mamá, léenos, ¿qué dice acá? La M y la O. Momio. 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 Está mal así. ¿Aquí? Mimo. Mimo. Pero en voz alta, porque está lloviendo y casi no sé si. Aquí dice momio. Mimo. Mimo. Marcelo, alias el M. Mimo. Puma. Ajá. Papá. 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 Papá, pues ya no lleva aquí. Papá. Mapa. Ajá. Muy bien, mamá. Ajá. Sopa. Oso. Masa. Peso. Ajá. Espumosa. 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 Espuma. Ajá. Ajá. M. 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 Mula. Loma. Palo. Pulpo. Ajá. Sal. Limpa. Eso, mamá. Un cien para el cien. Seda. Dos. Peo. Pumada. Eso, mamá. Asma. Ajá. Ludo. Eso, mamá. De globo. Luna. Ajá. Ajá. Mundo. Mundo. Eso, mamá. Limón. 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 Ajá. Pan. La teila es? Pelota. Eso. Morte. Pate. Ajá. Acá Teila o Toro Toro, ajá Perro Perra 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 Loro Marrano Terreno Teo Torre Torre Terreno Terreno T R Terreno Terreno Acá Sofá Sofá Cuando lleva la tilde mamá Sofá En algunas letras Ajá Entonces ya suena como Al final Entonces lleva tilde Sofá Sofá Ya la A es Con más este Énfasis Sofá 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 Al final ya es más fuerte Más fuerte Al final Ajá Ahora cuando no lleva tilde Es normal Se lee normal Es como esto Es faro Eso no lleva tilde Faro Terreno Ajá Terreno Ya escucharon queridos Suscriptores Mi mamá pues ya Ya avanzó bastante 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 Y estoy muy Muy feliz Porque Pues bendito sea Dios Se haya aprendido a leer Porque para mí Pues ya aprendió Porque como leo ahorita Pues ya va Ya va bastante bien Si solo falta Este Si ya Y prácticamente Si ya sabe leer Solo falta un poquito más Este Conocer más las letras Más las letras Exacto Ajá Porque Bueno si ya sabe Pero Y leer un poquito más recorrido Ajá Más rápido Entonces le cuesta un poquito Pero ya puede Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es también Para que conozca Y que no se le olvide También Son los abecedarios Verdad Que son muy importantes Y que se lo aprende bien Porque Si va a conocer Las vocales Y el abecedario Pues yo pienso Que ya es más fácil Leer cualquier palabra Verdad Sí Y Ahorita pues Ya tiene unas planas Ahí Y no sé Si las va a hacer De una vez ¿No mamá? Acá ¿Qué dice mamá? Un Ajá Un Un Ajá ¿Qué dice? Iglesia Iglesia Acá Camarón Ajá Camarón Un dormilón Jajaja 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 Ay, yo porque lo vio aquí Policío Ah Es mi clase Policía Policía Ajá Es el dulce Jajaja ¿Qué ya? Sí Banano Banana Banano Solo ahí Adita va a ser Lo que está acá ¿Verdad? ¿Quién es calcó la pan? Sí Iglesia La maestra La maestra La maestra La maestra Iglesia Como que Oye Aquí estoy Es una oja Sí Es una oja Oh yeah Empieza desde el principio hasta acá ¿A qué le faltó? Jeje Iba a decir Oyo No, oyo Iba a decir Bueno, pues ahí podemos observar Queridos amigos como Doña Cande Este, ha avanzado realmente en sus estudios ¿Verdad? Y nos demuestra que Que nunca es tarde para poder Aprender ¿Verdad? Cualquier tiempo es bueno Media vez pues pongamos empeño Que máximo pues ella nos ha demostrado La perseverancia que ha tenido ahorita En sus estudios Porque realmente es lo que ella ha estado haciendo Estudiando Y pues Gracias a Dios pues ha aprendido a leer ¿Verdad? Y ahorita pues nos ha Nos está demostrando Cómo se hace Cómo ella hace sus tareas prácticamente Así es Claro Pero sí Entonces ya Ya quiero ver a mi mamá Leyendo Bastante Y más Leyendo Ajá Entonces este No hace seguidito Porque Sí, ya puede Pero Como que le pongo un poquito de paro Sí, así es Pero Ya Básicamente ya reconoce las letras Ya Ya les escriben Entonces Sí, ya es más fácil Unos cuantos meses más de repaso Y aprende a leer Completamente Bueno pues Yo creo que hemos llegado a la parte final Queridos amigos Eh Del video Esperamos que les guste Este video que hemos hecho Y pues También gracias a Doña Candy Por Demostrarnos que Nunca es tarde para aprender ¿Verdad? Como ya había repetido Y nos despedimos Nos vemos hasta la próxima En otro video Donde Doña Candy También pues Nos va a mostrar Cómo va a seguir Haciendo sus tareas ¿Verdad? Sí Nos vemos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós